Mientras la tía se divertiste con... Yo después veía lo que se veía, lo que se veía en cámara, yo no veía lo que estaban enfocando y dónde estaba la cámara, y qué sé yo. Ay, yo no la vi, pero bueno, me muero por ver cómo te divertiste haciendo eso. A ver. A ver. A ver. Yo era tan grave, mucha sombra, poca... Por suerte se vio poco. Decía a Patricia que fue largo y con variaciones. Sí, ese fue largo y con variaciones. Como le gustaba a ella. Ahora, me estaba contando que tuvieron que censurar una parte porque se te vio todo. Sí, me vio todo. Yo venía... O sea, que estaba... O Alester Williams, así, a encontrarme. Bermuda estaba... Y se había llevado a ver una zunga. Y yo no tenía nada. Porque yo dije, vestuario, vestuario. Y no tenemos, no trajimos. Esa escena no estaba. No estaba esa escena y no había. Sin nada, mi amor. Ahí yo, nadando con Alester Williams, yendo a su encuentro. ¿Viste? Y él... Y acá. Y ahí se había llevado a la zunga, estaba preparado. Y bueno, y se vio. Tuvieron que cortar porque hubo como un... Vallenato. Un relié, ¿eh? Una horca, la vallenata. No, como una linda cola. Y lo cortar. Sí, ese momento, por suerte, siempre estuvo... Ah, ese es el nubato. Yo pensé que todo era trucado. No, 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 no. Así, como viniste, como trajiste al mundo. Ahora, él sabía, por eso tenía la zunga. No, él se llevaba la zunga de bolso. O sea que si yo te pregunto cómo es Bermúdez, no me podés contar. Pero con la zunga no se notaba. Pero bueno, te digo... Muy bueno. Iba a decir algo y pensé, no. No, todo bien, bárbaro. Ay, eso está pasando acá. Es típica charla de Mina. ¿Está muy bien, entonces? No, aparte, bueno... No, esto porque, digamos, sumamos al mito. Bueno, ya, mira, tenemos a Grandinetti, tenemos a Andy con el top. Y ahora lo sumamos a Bermúdez. Sumalo, sumalo a la lista. Lo sumamos definitivamente. Sumalo totalmente, te pongo la firma. Perfecto. Muy bien, con solvencia lo dijo. Increíble. Segundo detrás de escena. Participó en un sketch en el de Susana.